de nada sirve que nos vaya bien en el trabajo, de nada sirve tener dinero, de nada sirve un montón de cosas, tener una casa espectacular o el coche o lo que sea, si no estamos bien por dentro. De hecho, si no estamos bien por dentro, difícilmente podemos conseguir todo lo demás, especialmente rodearnos de las mejores personas. Me da tanto gusto recibir aquí a la psicóloga, tanatóloga e hipnoterapeuta clínica Ana Arjona. Querida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí de nuevo con todos ustedes, los que no están presentes en este estudio, con los que están en este estudio y con todo el entusiasmo para hablar del tema de hoy, Pita, ¿qué es? ¿Y tú quién eres? Me sonó como anuncio de revista, pero no. ¿Y tú quién eres? A ver, ¿y tú quién eres? Mire, yo soy una persona que vengo a hablar de lo que es ser introvertido y ser extrovertido, porque muchas veces no sabemos quiénes somos. Ay, es que me dicen que soy muy extrovertido, pero yo me siento súper introvertido, me dan pena las cosas. Entonces, es importante hablar un poco de cómo sucede esto, ¿no? Bueno, el origen de esto resulta que lo descubrió, lo acuñó Jung, Carl Jung. Y él dijo, a ver, hay dos tipologías que yo veo que existen, que en realidad es una activación o arousal, que le llaman en inglés, de la inhibición y de la excitación de nuestra propia energía. En la cual, por supuesto, que está incluida nuestra psicología, nuestro físico y nuestras emociones. Entonces, él decía, bueno, a uno le voy a llamar, según el dios griego Apolo, el Apolíneo. El Apolíneo es aquel, hablando del dios griego, que es el músico, es el curandero, es aquel que es lógico, que razona, es aquel que tiene también mística, y ese es el Apolíneo, que es el introvertido. Y al extrovertido le llama el dionisíaco, debido al dios griego del vino, que es aquel que está en el éxtasis, aquel que también es creativo, igual que el Apolíneo, de diferente forma, aquel que realmente llega a ser, inclusive, podría llegar a ser un desorden. Ok, pero a ver, entonces, ¿el ser introvertido o extrovertido es algo que es tuyo, o sea, con lo que tú ya venías, tu paquetito, pues, o es algo que fuiste aprendiendo? Buenísima pregunta, es que me encanta, por eso me encanta este programa, ¿qué quieres que te diga? No, pues porque somos tú y Paco y todos. Mira, justamente, eso es lo que se dice, hay una teoría de un señor que se llama Eisenk, que dice, esto es un paquete genético, esto es fisiología, tú naces con esto, y entonces tú tienes que aprender a equilibrar esto con lo que naces, porque lo puedes medir, se dio cuenta que era mesurable, por la activación cerebral, o sea, las ondas cerebrales, por la sudoración de la piel, por la conductividad galvánica de la piel, que es la electricidad en la piel, casi, casi como un polígrafo. Entonces, se dio cuenta que en realidad esto es un paquete genético que tiene que ver con nada que se ha aprendido. Ok, pero a ver, una persona que durante su infancia y adolescencia fue muy tímida, muy introvertida, casi no hablaba, etc., ¿se puede convertir de la noche a la mañana, o no sé si de la noche a la mañana, pero con el tiempo, ¿se puede convertir en una persona extrovertida? No, pero hay que diferenciar, timidez e introversión no son lo mismo. Ah, no, a ver, cuenta, cuenta. Fíjate que el tímido es alguien que aprende por imitación y además la timidez es un miedo a un juicio social. En realidad es como si ellos hubieran aprendido que las relaciones humanas tienen una connotación negativa, desde pequeños, como tú dices. Por ejemplo, alguien tímido, pero extrovertido, puede ser alguien que se muere de ganas de cantar una canción en el karaoke, pero no se atreve. Ok. Pero se muere de ganas, entonces le dan dos copitas y se avienta completamente y se echa las que sean necesarias. Ajá. Sin problema, un introvertido ni aunque le pagues hace eso. Ok. Entonces hay una gran diferencia. Cuando hay un introvertido, por ejemplo, que se tiene que personificar como extrovertido, pudiera ser una cantante que como persona es tímida, pero como sabe desempeñar muy bien su trabajo, canta y se expalla como si fuera extrovertida en el escenario. Bueno, estás hablando de casi todos los actores, actrices y cantantes que existen. La mayoría de los cantantes, por ejemplo, en la vida real es gente muy para sí, no platica mucho con los demás, no por groseros, porque luego mucha gente cree, es que es un grosero, es que se cree mucho, no, es que son tímidos, pero a la hora que suben al escenario, algo les pasa que se transforman por completo. Son introvertidos. Ajá. Luego, si se junta tímido e introvertido, entonces digamos que es más difícil para esa persona ser vista como realmente es, porque ya tiene un juicio social que le da miedo de cómo los demás lo vayan a ver y le cuesta trabajo interactuar como extrovertido. Ok, a ver, entonces, cuando existe miedo, o sea, yo tengo miedo a saludar, pero si tengo miedo a saludar es porque en realidad tengo miedo de que no me respondan el saludo. Eso es más bien, tímides. Ok. Por ejemplo, la forma de comunicarse de un introvertido y un extrovertido es completamente diferente. Un extrovertido le gusta el contacto físico, le gusta la cercanía física, te mira directo a los ojos. Alguien que es introvertido le gusta mucho más escuchar que hablar y lo va a disfrutar muchísimo. Igual disfruta, ¿eh? No quiere decir que sea un antisocial, que eso es algo que quiero puntualizar, se les estigmatiza mucho como antisociales. No, no. Ellos disfrutan socializar, pero no en la intensidad y en las dosis que los extrovertidos. A ver, es que normalmente cuando pensamos en introvertido y extrovertido pensamos, introvertido, serio, pocas palabras, y extrovertido, alguien que echa relajo, alguien que siempre anda como queriendo platicar con todo el mundo, ¿sería así? Sí, parte y parte. Hay ciertos mitos en lo que tú dices. Mira, curiosamente, el extrovertido no es el que tiene el nivel de activación y excitación alto, es el que lo tiene bajo, tiene más inhibición en el nivel de activación. Por eso busca todo lo que es sociabilizar, las fiestas, hablar en público, necesita estar con gente y necesita ese dinamismo. Y el introvertido es muy nervioso y es muy preocupón, llega a ser, llega a tener una neurosis mayor porque es una persona más meticulosa, más reservada, más prudente. Inclusive, un ejemplo que te puedo dar es que un extrovertido le presentan al licenciado de cabello y en un segundo es, hola pelos, ¿cómo estás? Ajá, ok. Y un introvertido, ni de broma, un introvertido como que necesita empezar a agarrar confianza para poder llegar a decirle un apodo a alguien. Ok. Ahora, las personas serias, ¿no? Porque siempre es que, ¿cómo es tu papá? No, si es un hombre muy serio, por ejemplo. Las personas serias, ¿podrían ser introvertidas o extrovertidas? Podrían ser introvertidas o extrovertidas porque la seriedad es una condición que es como un acondicionamiento que tú te propones, a veces hasta como mecanismo de defensa. Es como, sí, los introvertidos son mucho más sensibles, entonces pudieran ser serios, pero un extrovertido que a la vez es una persona que tiene ciertas cualidades de sensibilidad también, va a ser serio como mecanismo de defensa para que no se le acerquen mucho y él sí poderse acercar. Ok, a ver, ¿qué te parece si nos das algunas cualidades o características de cada una de estas personas? Bueno, pues para que así sepamos en qué grupo estamos, ¿no? Claro que sí. Ok, empezamos introvertidos. Introvertidos. Son más perseverantes. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor, dopamina, trabaja diferente en su cerebro que en el cerebro de los extrovertidos. Órale. Ellos pueden sacrificar más el placer y la gratificación con tal de llegar a un objetivo. Y los extrovertidos, como son más impulsivos, entonces lo que pasa es que pueden desviarse en el camino de lo que decían que querían. Un extrovertido va a querer, conforme pasa la noche, se entrega más a la fiesta y no sabe parar. Y un introvertido dice, sí o no, yo ya, yo ya, mira, más de 20 personas, ya me abrumé, ya estoy agotado. ¿Un extrovertido es más emocional que un introvertido? Es tan emocional como el introvertido, pero el introvertido es más sensible. El extrovertido es más desapegado a las circunstancias, entonces le afectan menos. Ok, a ver, es que como hay muchos otros grupos que podrían caer dentro, el relajiento, el que no toma las cosas en serio. Extrovertido. Ese es el extrovertido. Extrovertido. Ok. Extrovertido. Ok, la persona que se levanta tempranito, cumple sus cosas, se pone sus pantalones, que todo lo hace así meticulosamente, ¿sería introvertido o podría ser también extrovertido? Podría ser ambos, porque depende de la disciplina que tenga en su casa, pero por ejemplo, a un extrovertido, hablando de otra cosa, le cuesta más trabajo guardar un secreto, pero es más elocuente que un introvertido que puede escribir mejor, es más fácil que se comunique por escrito, porque piensa más las cosas. ¿Sería más confiable un introvertido que un extrovertido? La verdad, sí. Paco, ¿qué es? Paco es ambivertido. Ambivertido. Que existen los ambivertidos, están en medio de los extrovertidos y los introvertidos. ¿Sí? ¿Sí existen? Sí. Ok. Bueno, déjanos hacer una pausa y regresamos para este psicoanálisis del introvertido y el extrovertido. Yo nada más les digo, no estén metiéndome para subir el rating, ¿eh? Bueno, extrovertido. No, 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 no. Ambivertido. Ambivertido. A ver, Ana Arjona es psicóloga, es tanatóloga, es hipnoterapeuta, clínica. ¿Qué es ambivertido? Mira, déjame decirte algo, Alex. Ambivertido, extrovertido, divertido. Así que... Pero yo te voy a decir algo, yo realmente siempre he pensado que no soy extrovertida, ahora creo que sí, pero antes más bien era tímida. Entonces dices, tímida no es lo mismo que introvertido. Exacto, no es lo mismo, no es lo mismo. Ok. ¿Qué es ambivertido? Ambivertido es aquel que se encuentra cómodo tanto estando a solas consigo mismo como con gente. Al introvertido, por ejemplo, no le gustan mucho las muchedumbres porque su nivel de energía baja mucho, se cansa mucho. Prefiere y necesita ámbitos físicos y psicológicos... ¿Controlados? Controlados. Y necesita poder controlar esas cuestiones. No es que sea un controlador, no tiene nada que ver. Ahora, en cuanto a los hijos, a veces nos pasa como, no sé si te pasó como mamá, pero por ejemplo mi hija que era muy tímida, muy callada, así de, anda mi hija, ve. Y a veces uno como mamá o como papá se saca de onda porque dice, ¿cómo va a sufrir? Porque no quiere ser amiguito de nadie. Sí, 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 y sí sufren, y sí sufren hasta que encuentran, mira, hasta que encuentran a alguien parecido a ellos que los comprende. Por eso es este programa, porque yo no quiero que estigmaticen a las personas que son introvertidas, porque creen que son antisociales, que son sangrones, que la verdad es que no quieren hablar con nadie. No es eso. Ah, pero también estigmatizan a los extrovertidos porque, ah, está loco. Quieren toda la atención. Sí, quiere toda la atención. Y sí quiere la atención. Ya llegó Pita, o sea, todo va a girar en torno de Pita. Ay, qué coraje. ¿Y qué creen? Que sí quieren la atención. Y esto es interesante. Bueno, ¿qué hacer con los hijos? Y ahorita te cuento esto. No puedes forzarlos más allá de lo que ellos pueden, porque ellos tienen que ir buscando su acercamiento con otras personas. Por eso hay científicos, investigadores, nerds, geeks, filósofos, pensadores, escritores, poetas que son introvertidos. Y artistas que son introvertidos. Claro. ¿No? La gente cree que todos los artistas son extrovertidos. Y no es así. No es así. Por ejemplo, en un ámbito de trabajo, un líder introvertido va a dejar más que saquen y afloren las cualidades de las personas, porque va a ser más observador. Entonces va a agarrar lo mejor de cada persona y un extrovertido, como se entusiasma tanto, quiere imprimir su huella sobre todos los demás y no se da cuenta que se precipita al hablar, interrumpen muchísimo. ¿Hola? ¿Oli? ¿Oli? Y el introvertido, no. Este va a ser más prudente. Se va a esperar más. Bueno, pero espera. Dime, dime. Puede haber extrovertidos, pero que no sean tan como dices. O sea. Claro, claro. Ahorita estamos haciendo generalidades. O sea, hay grados, digamos. Hay grados y hay contextos. A ver, Ana, en esta fórmula perfecta de la pareja ideal, ¿cómo se debería de armar en personalidades? ¿Se pueden dos extrovertidos, dos introvertidos o sí debería de haber un nivel? Mira, normalmente... Mira, 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 ¿qué tal, eh? Normalmente escoges tu contrario. Es lo que pasa. Para compensar, mira, la cuestión es que en pareja hay que entender que el introvertido va a ser territorial. Va a ser territorial. Necesita su espacio. Eso no hay manera de quitárselo. Cada quien tiene que tener como su foro, su área, ¿no? Y también hay que entender que el extrovertido puede tomar como indiferencia o falta de interés que el otro no hable tanto o que escuche más, pero no emita inmediatamente, verborricamente, una aseveración de algo. Claro. Pero a ver, estás diciendo lo importante porque a veces hasta en la misma pareja, uno de los dos necesita como su espacio. Y así como de, oye, dame un rato. Y entonces la otra persona puede decir, ya no me quieres, no quieres compartir. No quieres usar el baño al mismo tiempo que yo. Sí, necesito estar solo, ¿no? Y eso no quiere decir que no te ame, ¿no? Ah, por supuesto. Es que lo más sano, hablando ya de parejas, es que cada quien tenga su espacio y compartir un espacio en común, pero que cada quien tenga sus actividades, sus hobbies inclusive, y después nos juntamos, no es necesario. Su vida. Su vida para hacer una vida con sentido en común. Eso. ¿Cómo podemos identificar esas necesidades de cada una de las personalidades en pareja? Ah, sí. Vas a saber que la territorialidad de la persona que es introvertida es importante respetarla, que a lo mejor le gusta leer, escribir, escuchar música solas, y no significa que no te quiera. Significa que lo tienes que dejar en paz un ratito para que se recargue y recicle su energía. Qué bueno que nos estás explicando esto porque, de verdad, yo creo que ahí es donde hay muchos problemas de pareja. Ahora, en cuanto a los hijos, si tenemos un hijo que sentimos que es muy apagadito, pacadito, que eso es lo que nos da miedo, que no brilla, que se esconde detrás de las faldas de mamá, ¿qué hacemos? Es que eso le va a pasar a los extrovertidos padres, que quieren que sus hijos sean lo que no son. Es un poco respetar esta condición y empezar a darle estímulos de lo que a él le gusta. A lo mejor pintura. A lo mejor le gusta muchísimo la pintura. Pero, ¿qué pasa con ese... que hay modos de muchas madres de sobreproteger al hijo, de no dejar al hijo que se relacione porque lo van a lastimar, porque lo van a esto, porque lo van a... Y entonces, hacer un niño, no solo introvertido, un niño excluido. Y tímido. Y tímido. Porque el niño va a leer que es peligroso relacionarse con los demás. Entonces, ese niño va a tener dificultad para tener mejores habilidades sociales que, de por sí, el introvertido le cuestan más trabajo de nacencia. Fíjate que yo creo que es muy importante esto que nos estás diciendo. Y que cada uno haga su propio clavado adentro y diga, ok, soy extrovertido pero tímido, o soy introvertido pero tal, porque a veces nos exigimos mucho. Mucho, mucho. Y hay algo interesante, fíjate. Según los historiadores, el hombre de acción es el que se aprecia en Occidente y el de contemplación en Oriente. Pero antes del siglo XX existía lo que se llama cultura de carácter, que es integridad, rectitud, palabra de honor hasta el final, modestia con carácter. Era lo que se apreciaba. A partir del siglo XX, que resulta que ya las personas acuden más a las ciudades, que se globaliza todo el comercio, que ya no es simplemente agrícola en una sola ubicación geográfica, ahí es cuando los extrovertidos son más apreciados, porque hace falta personas, como le llaman los americanos, outgoing, echados para adelante, que tengan persuasión, carisma, magnetismo, y se empiezan a devaluar las personas introvertidas. Claro. Entonces, pues, ese es el asunto. Qué interesante. Entonces, ¿qué eres? Yo, la luz de tus ojos. Oye, y nada más me da risa. Oye, ya no nos da tiempo. Que se ríe, otorga. De que les diga cómo son las relaciones sexuales, la sexualidad de los extrovertidos, rapidísimo. ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! Hombres extrovertidos, 5.5 veces al mes. Hombres introvertidos, 3. Mujeres extrovertidas, 7.5. ¿Y introvertidas? ¿Cómo ven? Tómalo. Y es viernes y hoy toca. Busquemos gente extrovertida en este mundo. No, no, no. De todo, de todo. Rápido. Teléfono. Teléfono. 5395-9007, redes Ana Arjona.